El torero morante de La Puebla ha decidido cortar la temporada de nuevo. Su estado de salud mental no le permite estar en las mejores condiciones. No responde a los antidepresivos y ha optado por no continuar. Este sábado 8 de junio tenía festejo en la reapertura nueve años después de la Plaza de Marbella. Y tampoco estará el domingo 9 en la corrida de la beneficencia en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid. Una retirada sin fecha de vuelta pero que no es definitiva.